... Muchísimas gracias señora, señor televidente, una noticia de índole artística y también un poquito arriesgada porque estábamos hace minutos bajo la lluvia ingresando por las escalinatas de la Catedral de Paraná. Por supuesto que el mármol está un poquito riesgoso, padre Eduardo Tanger, pero subimos por este lateral y estamos aquí a donde está emplazado el órgano de la Catedral de Paraná. ¿Qué es lo que está pasando, padre Eduardo? Coméntenos y qué concierto se avecina para que toda la audiencia del 11 TV pueda presenciarlo y disfrutarlo. ¿Cómo le va tanto tiempo, padre Eduardo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Bueno, este sábado vamos a tener un concierto de órgano y con la Orquesta de la Sinfónica. Bueno, será en honor a la Salud de la Unidad de Cristo Rey. Pero han venido dos organeros para hacer que ya teníamos la limpieza. Se hizo una primera etapa de restauración del órgano, puesto a afinar el órgano. Y ahora, una segunda etapa que se había anunciado ya el año pasado, que era la limpieza de los tubos del órgano. Bueno, por eso están acá, ya van a poder explicarle ellos como ingeniero que son, Pablo y Juan, dos hombres que mantienen la restauración de todos los órganos del país. Padre Eduardo, 1700 tubos cuenta este órgano. Impresionante. Y él decía, ¿no?, de otros en Buenos Aires que son impresionantemente más grandes aún. Sí, todavía, sí. Por eso yo se los presento para que eso le puedan dar como ingeniería. Brindar detalles. De todo el trabajo que ya han empezado a hacer, llegaron el lunes, van a estar hasta el viernes en la afinación del órgano. Padre, la hora del concierto, vamos a reiterar el día, la hora, porque realmente la catedral, qué lindo que se colma cuando la gente viene y dice sí a las iniciativas que ustedes litúrgicamente organizan. Sí, va a ser el sábado 23 de noviembre a las 21 horas, luego de la Santa Misa. La festividad de Cristo Rey. Exacto, ya víspera la solemnidad de Cristo Rey. Ya han sacado del lugar la imagen de Cristo, ya la han emplazado. Sí, bueno, ahí lo tenemos a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por los 350 años que se está celebrando a la iglesia, de su aparición, que a partir de Domingo de Adviento lo retiraremos nuevamente y lo pondremos durante el año que va a finalizar el año jubilar de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús en junio del año que viene. Bueno, yo quisiera ahora que puedan deleitar. ¿A Santa Margarita María de Alacos? De Alacos, que sí. Quisiera que ustedes ahora se deleiten con dos ingenieros que saben muchísimo en órgano y para que vean el trabajo que está haciendo. Y yo también pido la colaboración de la comunidad para, bueno... ¿Qué costo tiene un arreglo así? Esto sale 1.500 dólares, más lo que sería el traslado, el alojamiento y la comida. De estas personas que han venido, ¿desde qué día que ya comenzaron con los trabajos? De Buenos Aires, empezaron el lunes. ¿Y en principio hasta qué día? Hasta el viernes inclusive. Bueno, hay una cuenta, ¿cómo se puede hacer para colaborar? En la cuenta de la parroquia, nuestra señora Rosario Banco Entre Ríos. ¿Ahí se puede dejar la colaboración voluntaria? Catedral Paraná, sí. Bueno, muchas gracias, padre. Yo quisiera que le expliquen porque están haciendo un trabajo extraordinario. Sí, vale la pena conocer. Muchas gracias, padre Eduardo Tangel, en su carácter del párroco de aquí, nuestra señora del Rosario. Y bueno, vamos con ellos. Ellos han venido, ya no es la primera vez, como otrora el órgano no podía funcionar, no podía funcionar. Y el doctor Veades estaba tan afligido. Pero ustedes se hicieron presentes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Es bien, sí, lo sacamos adelante. Sí, en realidad es la tercera vez que venimos. En una primera etapa se hizo toda una parte de la reparación eléctrica, los fuellos se cambiaron cueros, sacaron pérdidas y ya empezó a sonar. Y ahora es la parte de limpieza que es vital, porque eso hace que dure más la afinación, que el órgano suene más limpio, más limpio en sonoramente. Y bueno, la durabilidad de los tubos, es toda una serie de cosas. Bueno, un órgano que ya tiene su temporada, ¿no? Porque fue comprado en 1905 e instalado en 1906. Estamos en este 2024, así que se habrá pasado, ¿no? Sí, 120 años. A ver, Juan, ¿cómo le va? Bien, gracias. 120 años. Sí, son 120 años. En el medio hubo una reforma, porque esta no es la consola original, que mejoró en recursos el órgano, pero sigue siendo un órgano espectacular y es una joyita para la provincia y para Paraná, sobre todo, ¿no? Sí, realmente es un patrimonio invaluable para la ciudad, para la comunidad y para la arquidiócesis, ¿verdad? ¿Y ustedes toda la vida se han dedicado a esta tarea, a este menester? Yo no. Él hace muchos años, él es nuestro maestro. Pero nosotros somos organería argentina, somos tres personas, Alejandro Gali, que no vino en esta oportunidad, la anterior sí. Bueno, yo no tengo que decir, todos aprendemos de todos. La humildad de los grandes, ¿no, Pablo? Exactamente, exactamente. Pero aparte, Juan, aparte de ser organista, es organero. Yo no sé siendo organista en una parroquia de Buenos Aires, ahí conocí al que iba a ser mi maestro organero, entonces me dediqué a ambas cosas a la vez. Además, cursé ingeniería electrónica en Buenos Aires, en la UBA. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? Y mi primer trabajo, digamos así formal, fue en 1980, en la parroquia del Carmen de Villorquiza, que es el barrio de Capital donde vivo actualmente también. ¿45 años más o menos? ¿45 años? Sí, 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 es mucho. Acá había un señor de apellido Furlan que siempre, antes de la llegada de ustedes, se hacía cargo de semejante tarea, ¿no? De semejante tarea. Sí, sí, fue él el que hizo esa reforma. Y bueno, nosotros tomamos la aposta. Así que, este... Y hoy estuvieron con el doctor Jorge Beades. Sí, el maestro Beades. Hoy lo conocí para mí primera vez. Claro, claro. Porque es la primera vez que vengo a Paraná. Él y Alejandro, o sea, Pablo y Alejandro Gali, vinieron las dos veces anteriores. Claro. La primera vez. Bueno, ¿y cómo encuentran el tema de la tubería? ¿Se ha mantenido en buen estado el órgano? Sí, digamos que sí. Lo que pasa es que son muchos años, décadas quizás, que no se hace una limpieza a fondo, cosa que en esta ocasión no hemos podido hacer. ¿Cómo se limpia un tubo? Ah, de muchas maneras, con compresor, con pinceles, y más que nada con muchísima paciencia. Es algo similar a limpiar una mamadera. Que se pone un cepillo por dentro, se afloja la tierra, después con un compresor se saca esa tierra, y después se hace una limpieza exterior. Se limpia las bocas, los labios, hay varios tipos, modelos de tubos, y cada uno tiene una forma distinta de limpiarse. Estos tubos, los que vemos acá en la fachada, que se llaman tubos labiales, que es algo similar a una quena, una flauta, como una flauta, se limpian los labios, y ahí adentro tiene una ranura donde sale el aire, y eso tiene que estar totalmente liberado de tierra, si no, no suena como corresponde. Y la opinión no se mantiene. Claro. ¿Los tienen que sacar del lugar a todos? Sí, obviamente. Y hay otro tipo de tubos de órganos, que se llaman tubos de lengüeta, que tienen otro sistema para producirse. Es una lengüeta de latón, que no es bronce, es latón, porque es elástico, vibra y produce, se amplifica esa innoblez del sonido con un resonador que puede ser cónico o cilíndrico. Ahí hemos encontrado, sí, un problema serio, que ya hemos solucionado, que en las nueces, o sea, el soporte de las lengüetas es de plomo, y la parte donde hay aire en circulación, se produce, al pasar el aire a través de las maderas de roble que contiene el órgano, que tienen acidez, una reacción ácida que produce carbonato de plomo, que es altamente tóxico, y además se desprende y hace que las lengüetas enmudezcan, porque se mete entre el lengüeta y el canal y enmudezcan los tubos. Eso es muy serio, pero ya está solucionado. ¿Cuántos han encontrado así? ¿1,2? Sí, sí, fácil. Dos registros enteros. Más de 120, 150 tubos, sí. Si habrá... 1,700 que tiene el órgano, ¿no? Que es altamente tóxico, o sea, lo tuvimos que hacer en el techo externo para no aspirar ese polvillo que es tóxico y además nocivo para el sonido. Si será necesaria la presencia de ustedes. Bueno, ¿y tienen una escuela de enseñanza? No, no, no. Yo creo que esto es la única forma de aprender, es estando en los órganos y de maestro o alumno. Cada órgano, si bien puede ser de distintas tracciones, puede ser neumático, eléctrico, electrónico, lo que sea, pero cada órgano tiene su historia. Y hay que aprender así. Mi maestro organero fue don Marcos Azurmendi, que atendía el órgano donde yo comencé, en una parroquia de Buenos Aires. Ahí él encontró mis virtudes, que según él decía, no encontró una otra persona, y así él me transmitió su conocimiento porque se iba poniendo mayor. Y en la Argentina y en la América del Sur, en la América Latina, no hay escuelas de organería. Las dos únicas escuelas serias de organería están, una en Alemania y una en Francia. No, ninguna más. ¿Quién? Quizá en Estados Unidos. Quizá en Estados Unidos. Quizá. Juan Weinhold y Pablo Fernández son un lujo. Muchísimas gracias por brindarnos a toda la audiencia del 11 TV y a nosotros estos detalles, porque es patrimonio de toda la humanidad. Esta catedral es más que querida y amada. Fue emplazada la piedra angular en 1883, la cuarta construcción. El arquitecto Arnaldi, todos venidos de Italia a traer estas artes maravillosas, estos vitrales, y que ustedes pongan en valor este órgano. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes y para nosotros tenemos un gran cariño por este órgano, también por Jorge, y ojalá lo puedan disfrutar y puedan hacer uso de él. Una última preguntita, a ver si podemos enfocar con la cámara, si se quieren acercar, ¿qué es esta recámara? A ver si la cámara puede tomar y vamos ingresando. ¿Qué es lo que hay en este interior? A ver, don Juan, si quiere comentarnos. Ahí está Pablo. A ver, porque no podemos ingresar nosotros. Claro, mejor. A ver, si podemos ingresar, porque realmente vale la pena, señora, señor televidente, que usted conozca el interior del órgano. Esta es una nota exclusivísima. Pablo, te queremos escuchar. Sí, acá, estos son los fuelles, los fuelles que regulan, tiene uno para cada teclado, tienen tres teclados más uno del pedal. Esto regula la presión de aire. La presión de aire debe ser constante para que el tubo dé la nota que corresponde. Si es más fuerte, va a sonar en la octava de arriba y si es menor, en la octava de abajo. Aquellos tubos que se ven allá enfrente son todos tubos pertenecientes a la pedalera, que la pedalera es otro teclado más. De hecho, el organista lee la partitura en tres partes, mano derecha, mano izquierda y pies. Tiene una disociación, que es una locura. Y todo lo que vemos acá arriba, arriba de cada una de estas chapitas, está un tubo. Entonces yo, cuando uno acciona una tecla desde el teclado, se activa un electroimán que hace subir así y hace salir el aire. ¿Se escucha ahí el aire? Sí, se oye. Bueno. Fuelles, Pablo, ¿se han roto alguna vez? Sí, estos de hecho los arreglamos la última vez. Por eso tiene cuero nuevo. Esto es todo cuero nuevo. Y nosotros tenemos la precaución de ponerle esta pintura, que es una pintura anti-humedad, para que la madera dure más tiempo y todo lo demás. ¿Es como que los resortes se vencen? No, los resortes se vencen no. El cuero se pudre. Tiene una vida útil. Claro. Y bueno... ¿Ingresa mucha humedad aquí? No, no ingresa humedad. Lo que pasa es que ya... El problema del cuero es que se reseca. Al resecarse se empieza a poner quebradillo y se rompe como un papel. Bueno, muchísimas gracias. Hemos ingresado por primera vez en nuestra vida en el interior del órgano emplazado en el año 1906. Sí tendrá historia esta preciosísima Catedral de Paraná. Por su atención, señora, señor televidente, muchísimas gracias. Y acérquese a la festividad de Cristo Rey el próximo sábado, 21 horas, con la invitación del padre Eduardo Tánger, párroco de aquí, de Nuestra Señora del Rosario Catedral. Ahí nos vamos con imágenes de este Cristo Rey que está ahí emplazado en el altar, en su parte lateral derecha, porque vale la pena venir a honrarlo. Adelante. Muchísimas gracias.